Dime, Marco, ¿qué te trae por aquí? Quedamos en que un día haríamos tortas, así que he traído unos cuantos ingredientes. Bueno, al menos antes lo eran. Guay, hagamos unas tortas. ¡Te voy a enseñar lo que vale un peine, tía! No, si te pillo antes esas puntas abiertas. Es broma, tienes un pelo precioso. Gracias, pero nunca te diré qué acondicionador uso. ¿Te ocurre algo? No, perdón. Es que últimamente no me apetece hablar con nadie ni hacer nada, la verdad. Ya, sé que lo pasas mal desde que Tad, ya sabes. ¡No para de llamarme! ¿Quién no para de llamarte? ¡Tad! ¿Tad está vivo? Pero sigue muerto para mí. ¿Qué es lo que pasó? Tras la batalla, acabó metiéndose en un grupo chungo de autoayuda y empezó a comportarse como un santurrón. Tiene el síndrome del nido. ¿Cómo? Namasté, Kelly. ¿Qué tal todo? Solo quiero que sepas que me va genial desde que rompimos. Como me he librado de toda esa energía negativa, ahora soy proveedor. La vida no vale la pena en absoluto, salvo que dejes tu huella en el mundo. En fin, tengo que irme. El ave madre provee... El ave madre provee... Lo siento, Marco. Ahora mismo me siento muy extraña. Además, hoy tengo que hacer unos recados aburridos. Este libro no va a volver solo a la biblioteca. Bueno, no me importa acompañarte hasta allí. ¿De veras? Pero es muy aburrido. Juntos puede ser divertido. De acuerdo. Pero no digas que no te avisé. Sí, señorita. ¿Qué es esto? Es mejor que no andes por fuera sin estar cubierto de pelo. Además, te hará falta estar acolchado. Hazme caso. Ah, eso no da nada de Yuyu. Adiós, mamá. Vamos a la biblioteca. Adiós, cariño. No olvides la espada ancestral de la familia. Sí, mamá. La biblioteca está en el centro. Hay que coger el bus. Llego tarde al trabajo. Que tengas buen día, cielo. Uno, por favor. No sé por qué no he venido a visitarte antes. Dos para el expreso al centro, por favor. Déjame a mí. Dos para el expreso... ¡Oh!